Soy el centro de la tensión, sé que todo tiene un precio Y tuve que aguantar esa presión Bitches con malas intenciones, ahora toquen un tercio Y ya se les terminó la sesión ¿De qué sirve ver la hora en un teole? Si no puedo volver todo el tiempo atrás Sé quiénes son, conozco sus intenciones Se borraron como una estrella fugaz Y ahora todo el dinero me lo guardo my back Y ahora todo el dinero me lo guardo my back Y quiero tener más cash en my back Dame este ese dinero que lo guardo my back Dije que me iba a ser bitch y mi flow me respalda Miami Beach con la bolsa en la espalda Eso fue casi interesado sin comprarme amistad Cargan las bicheteras y no me llegan ni a la mitad Estoy volando en el tuberí, ahora pero souvenir Bagan si me ven ven y lo como como en Uber Eats Money, money, solo money, más, más Estoy subiendo como el dólar, no me puede bajar Díganmelo, ni háganmelo, todos de la casa tenemos el flow Que todos quieren tener rapido pero ya le ganamos ese maratón Normal, yo no paro de contar pero tampoco pensar ¿De qué sirve ver la hora en un teole? Si no puedo volver todo el tiempo atrás Sé quiénes son, conozco sus intenciones Se borraron como una estrella a fugar Y ahora todo el dinero me lo guardo my back My back, my back, my back Y ahora todo el dinero me lo guardo my back My back, my back, my back Y quiero tener más calles My back, my back, my back Dame este dinero que lo guardo my back Ya lo tengo my back Guardo my back Llené una bolsa con dinero y me persigue la fin Camino como un fugitivo con la Jason Manfield Con una loca que me sigue como el FBI Y un par de locos que ni yo sé lo que quieren de mí Se me peen los ojos, los signos de peso No busquen más negocios, no son dignos de eso No busco socios, no me muevo en silencio No se puede, pero sin martillo yo lo sentencio Un anillo que le sobra brillo y yo sé que vale un mille Y me llamo en por mille Y ni sé cuál es el platillo Cantan todos los atribillos, no lo pienso en sí Pero con lo que pasa yo me doy cuenta ¿De qué sirve ver la hora en un teole? Si no puedo volver todo el tiempo atrás Sé quiénes son, conozco sus intenciones Se escucharon cuando una estrella fugaz Llorando todo el dinero me lo guardo en mi bag Mi bag, mi bag, mi bag Llorando todo el dinero me lo guardo en mi bag Mi bag, mi bag, mi bag, mi bag Y quiero tener más caras En mi bag, mi bag, mi bag Llorando todo el dinero me lo guardo en mi bag Llorando todo el dinero me lo guardo en mi bag Llorando todo el dinero me lo guardo en mi bag